Washington, en Distrito de Colombia, es la capital de Estados Unidos, es una ciudad histórica y cosmopolita, tiene monumentos famosos y museos importantes y otras atracciones y calles anchas. Está cerca de Río Potomac y cerca de Estados de Virginia y Maryland, es famosa por los cerezos japoneses y un esplanade grande, la Mall Nacional. Es el centro multicultural, tiene muchos habitantes internacionales, como por ejemplo, La Casa Blanca, Monumentos de Lincoln y Washington, Museo Smithsonian y Avenida Pennsylvania. So, what do you think of it? Did I pronounce all the words correctly? Did I say something wrong? Did I say something wrong? You can send all your comments, feedback, because you can criticize them down on the comments below. So, you know, I can learn from any mistake and if you have a lot of good things to say, well, I appreciate it. Thank you guys, thank you. Bye.